Corte informativo Notimex México reafirma su posición como una potencia turística que tiene una capacidad de crecimiento aún mayor, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Millones de residentes de Estados Unidos, desde Texas en el sur, Illinois en el medio oeste y Virginia en el este, empezaron a resentir los primeros efectos de lo que proyectan como la peor tormenta de hielo en los últimos 10 años. La Procuraduría Federal del Consumidor intensificó sus acciones de verificación y monitoreo de precios para impedir abusos en la comercialización de tortilla, un producto prioritario de la canasta básica de los mexicanos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el compromiso del Gobierno Federal de proteger a las personas y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y destacó los avances en políticas públicas para lograrlo. El escritor estadounidense William Peter Blatty, autor del libro El Exorcista y responsable también del guión del filme homónimo, falleció a los 89 años a causa de un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la médula ósea. Barcelona hizo oficial la destitución de Pere Gratacos como director de Relaciones Institucionales por declaraciones en referencia a la capacidad futbolística del delantero argentino Lionel Messi. Las supererupciones arrojan material que pueden modificar el clima mundial por largos periodos de tiempo e incluso el enfriamiento drástico del planeta, señaló el especialista en el estudio de rocas volcánicas Gerardo de Jesús Aguirre Díaz.